Bueno, vamos a hacer un problema de selectividad de desintegración radioactiva Vamos a escribir la fórmula La cantidad que queda sin desintegrar es la cantidad inicial por elevado a menos lambda por t Donde lambda es la constante de desintegración radioactiva Y depende, por supuesto, de cada isótopo ¿Vale? N es la cantidad que queda sin desintegrar y N0 es la cantidad inicial ¿Vale? Otra variable que te pueden pedir es T Que es la semivida O Periodo de semidesintegración Que es el tiempo que tarda en que quede la mitad de sustancia Desintegración Podemos despejarla Como tiene que quedar la mitad Tiene que quedar N0 partido 2 Igual a N0 por E elevado a menos lambda por t De aquí si pasamos N0 dividiendo No, no, no Estoy explicando las fórmulas ¿Vale? La mitad de... El tiempo que tarda en que da la mitad de sustancia Entonces sé que N es la mitad de N0 Y me queda que un medio Es igual A elevado a menos lambda t Como esto es menos lambda t Yo puedo poner que 2 Es igual A elevado a lambda t ¿Sí o no? Hago logaritmo neperiano en los dos miembros Y me queda Que el logaritmo neperiano de 2 Es igual A lambda Por t Y ese tiempo Que tarda en desintegrarse Que se expresa como T mayúscula Es el logaritmo neperiano de 2 Partido la constante de desintegración Perdón De desintegración ¿Eso también puede ser Logaritmo neperiano de 2 menos lambda? No ¿Eso cuando era? ¿Cuando estaba dividiendo logaritmo neperiano de logaritmo neperiano? Es No Cuando estaba logaritmo neperiano De algo partido algo Era logaritmo neperiano de numerador Menos logaritmo neperiano de denominador También podría escribir la fórmula de arriba En función De la semivida Quedaría No Perdón Otro parámetro Tau Es la vida media Es el tiempo medio Que tarda en desintegrarse Un núcleo al azar En desintegrarse Tau Es 1 partido lambda ¿Vale? Te pueden dar Lambda Dándote La semivida O dándote la vida media ¿Vale? O te pueden pedir alguna de ellas Entonces Con estos datos Ya podemos hacer el ejercicio El isótopo De uranio 234 Tiene un periodo de semidesintegración De 250.000 años Si partimos de una muestra De 10 gramos De dicho isótopo Es decir Que n vale 10 Y Periodo De semidesintegración T Igual A 250.000 Años Determine la constante De desintegración Radioactiva Entonces Estos son Años Para pasarlo a segundos Habría que multiplicarlo por 365 días Que tiene un año Si somos exactos 365,25 Por 24 horas Que tiene un día Por 3.600 Y esto es 7,8894 Por 10 elevado a 12 Como tenemos Que El periodo de Semidesintegración Es 1 Partido Lambda Podemos calcular Perdón Logaritmo neperiano de 2 Partido Lambda Podemos calcular Lambda Como el logaritmo neperiano de 2 Partido Este número Lo que nos daría 8,7858 Por 10 elevado a Menos 14 Vale Y que más nos piden La masa que quedará sin desintegrar Después de 50.000 años Pues solo sería Si nos dice que son 100 gramos 10 gramos Por E elevado A 8, Perdón Menos 8,7858 Por 10 elevado a Menos 14 Por el tiempo Que son 50.000 años En segundos 50.000 Por 365,25 Por 24 Por 3.600 1,57 7 788 Por 10 elevado a 12 Entonces me queda 10 por Elevado a ¿Eh? 50.000 ¿Por qué? Nos dice que son 5 ¿Cuánto queda después de 5.000 años? Ah Perdón 50.000 años Sería Menos 8,7858 Exponente Menos 14 Por 1,57 788 Exponente 12 Y quedan 8,7 Gramos ¿Vale? 10 ¿Vale? 10 ¿Vale? 11 12